Mujer Y yo le canto La canción que morirá Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Que este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillaran en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unieron a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillaran en tu honor Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Muchas gracias ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, sí señor ¿Cómo es su nombre? Andrés Marín, el ángel de la música popular Te felicito Andrés Me imaginé que ibas a estar vestido diferente Yo me esperaba como más Como un sombrero y toda la cosa Pero me encanta que estés vestido así Me encanta que cantes directo desde el corazón Tienes una voz con mucho potencial de crecimiento Tienes un registro súper amplio Y está bueno eso que se salga del molde, ¿no? Que te sales del molde, exacto No es lo típico, ¿me entiendes? Sí, señor Eres único, eres tú Y eso es lo más bacano Que tenemos los artistas Y que tenemos los seres humanos Que cada uno es diferente Y cuando uno es fiel a sí mismo Ahí es que logra marcar una diferencia Y en ese momento Estás marcando esa diferencia Muchas gracias ¿Dónde eres? Yo vengo de Ibagué, la ciudad capital de la música ¿Ves? De ahí viene todo ¿Y cuál es tu género favorito? Tengo dos Popular y ranchero ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Además, a través de esos dos géneros Puedes realmente expresarte muy bien, ¿no? Son dos géneros de mucho sentimiento Nos hiciste voltear, al público emocionar Y bueno, estamos aquí para ti Tienes dos opciones Yatra o Fanny Lu Y los dos queremos mucho estar contigo Y gozarnos este proceso Yo te voy a ayudar a que cojas impulso Firmeza y decisión Y nos digas ¿En qué equipo quieres participar? ¿En el equipo de Fanny Lu? ¿O en el equipo de Sebastián Yatra? Pues, todos me parecen unos buenos cantantes Unos buenos músicos Y pues, primero Sebastián, me gusta tu música, muy chévere Gracias, amigo Fanny Lu Cantas muy bonito Cia Pedra es un gran maestro Y pues, a Fanny Lu Le traigo un regalito Pues, de mi parte Ay, qué hermoso Viste, qué hermosa Ay, qué hermoso Me encantan las flores El modo más especial de buen cantante y todo Es, mira, detallista Detallista Y tú no le pediste que las trajera Caballeroso Gracias De nada Te quiero Hasta yo también Qué bonito Es el premio de consolación Es un buenísimo detalle de un caballero que trajo flores a una, más cierto que sí Es como tú, detallista, tú también eres detallista ¿Te parece? Sí Bueno, pues, mi decisión el día de hoy Eh, quiero estar en el equipo de... Fanny Lu ¡Hai Yi! ¡Hai Yi! ¡Hai Yi! ¡Hai! ¡Hai...! ¡Hai Yi!